Hola, muy buenas noches. Estamos muy contentos de estar con todos ustedes participando en estos maravillosos premios Goya 1988. Y antes de pasar a nombrar a los nominados por El Mejor Sonido, nos gustaría ofrecerles unas imágenes de la primera película española que se realizó con sonido. Esta fue La Dolorosa, realizada en 1934. Dirigida por Jean Cremillón. Música del maestro José Serrano. Y protagonizada por Rosita Díaz. Una pieza histórica del cine español. ¿Qué hemos nombrado? ¿Tanto por fiar? Ya me estoy viendo salir de la iglesia para casa a ver la cinta. ¿Tú te pondrás sentadito? Anda, pasame el brazo por la cintura. ¡Taday! ¡Esquerosa! ¡Pais de feo! ¡Si es panzaiano! ¡Ah! ¡Si es panzaiano! ¡Bueno! Pero pienso... ¿Qué piensas tú? Pienso que en lugar de ir a casa el retratero nos puede hacer don Rafael un retrato en colores. Pero tú sabes si don Rafael querrá venir a nuestra boda. ¡Sí! 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 ¡Vendrá! ¡Es mucho buena persona! ¡Oye tú! ¡No pierdes de ese modo! ¡Descansa yo a mí! ¡Ah! ¡Buenísimo! Entonces habrá que escribirle a don Rafael. Y cuando lo retratemos, yo pondré el braz pico, así. Y después la cabeza, así. No, así. Y yo haré una risita. Y el recaquero dirá, baja pareja, quietos, quietos, no mereces. Ya está, Dios los coja concesos. ¿Te ha gustado? Padre, no vaya usted a piensarse. Que me hay que pensar, muriapa. Yo es que he sucia a beber agua. ¿Y te has agarrado a este botijo? No, no tengo la culpa. ¡Ahora me lo que estropiciosaste! Y ahora los nominados como Mejor Sonido. Este año son Miguel Ángel Polo y Enrique Molinero, por Divinas Palabras. Bernardo Menz y Enrique Molinero, por El Bosque Animado. Carlos Faruelo y Enrique Molinero, por El Pecador Impecable. ¡Ay, Marigayla! ¡Aquí! El Santo Jardamento manda a volver por la mujer adulta, ante la propia iglesia, donde nos casamos. ¡Se va a tirar! Eso no se tira. ¡Voy por ella! ¡Voy por ella! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miguel Ángel Polo y Enrique Molinero, por divinas palabras. Gracias por ver el video. Buenas noches. Muchas gracias. Me he agradecido a todos mis compañeros y de verdad a todos los directores y montadores que me han ayudado en mi etapa artística de sonido para conseguir este premio. Buenas noches. Muchas gracias.